¿Qué es la democracia en América Latina? Tiene retos, tiene check and balances más fuertes y además creo que la gente se acostumbró a vivir en democracia y entonces también es un actor que exige cosas, entonces obviamente las instituciones se sienten respaldadas por el deseo de la población. ¿Qué es la democracia en América Latina? Es una preservación del equilibrio macroeconómico de nuestros países. En tercer lugar, porque lo dicen democracia. Entonces, esos son tres valores de gran importancia que sirven de ejemplo para el resto del mundo. ¿Qué es la democracia en América Latina? Entonces, esa, digamos, la idea de una articulación entre democracia económica, social y política tiene que ser muy preservada. Si no tenemos democracia, no tenemos valores democráticos, no tenemos garantizado lo que llamamos los mínimos democráticos, como son las libertades que gracias a la democracia pueden existir, pues el periodismo se queda sin su espacio vital. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de opinión, los derechos civiles, las libertades que protegen los valores democráticos y los sistemas democráticos hacen que el periodismo pueda ser un periodismo viable, un periodismo efectivo, un periodismo tranquilo, un periodismo incluso independiente.